Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir Las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese Comerte el fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel Me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola Pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el jordal A un mundo mejor A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, el cielo no es como la tierra Oh, el cielo no es como la tierra Y el cielo no es como la tierra Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Oh, el cielo no es como la tierra Oh, el cielo no es como la tierra Oh, el cielo no es como la tierra Y el cielo no es como la tierra Marcamente no ha creado Y la tierra va como la tierra Y la tierra va como laNão-9 Y la tierra va como la tierra Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará. Hasta la eternidad. Cuando en la luz te afalte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel, hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará, hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está, no tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me guiará, 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 Dios me guiará. Música Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar En mi caminar ¡Vamos! Si miente de Abraham El segundo en la Trinidad Él es el Alpha y Omega El principio en el Señor Te he creado, eterno rey, mi Señor y Salvador Mesías, Dios, 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 Dios Si bien te dejaban, el segundo de la vida Él es el alma y el regal, el principio y el final Te he creado, eterno rey, mi Señor y Salvador Mesías, Dios, 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 Dios Si bien te dejaban, el segundo de la vida Él es el alfa y omega El creador, eterno rey, mi Señor y Salvador El canto soy, Dios de Abraham Él es el alfa y omega El principio y el final Él es Dios, Él es Rey, Señor Mi Salvador Él es Dios Juan vio una ciudad Que no está aquí Juan vio una ciudad Oh, si Él vio un trono de oro Juan vio vislumbrar Yo quiero saber todo De aquella ciudad Rodeando el trono De un mar de cristal Puede haber más ¿Qué podrá ser? Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mí Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad 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 celestial Ciudad celestial Juan vio al cordero Junto al león Yo quiero saber todo Sobre esa ciudad Juan vio el día Jamás la noche no vio Solo el cordero Dios Es nuestra luz Y Él vio que alababan Al gran Yo soy Es digno Digno De adoración Yo quiero ir A la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén 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 Quiero andar Por las calles de oro Y quiero correr Junto a ángeles mí Jerusalén Descansaré A la orilla del río En la ciudad Ciudad celestial Jerusalén 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 Calles de oro y quiero correr junto a ángeles mil. Jerusalén, destrozaré a la orilla del río, en la ciudad, ciudad celestial. Ciudad celestial, Jerusalén, Jerusalén, ciudad celestial, ciudad celestial. Real sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, aleluya. Nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás del velo, el lugar más santo. Oh, aleluya, oh, aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provea así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh, aleluya. Y su venida. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mi faltas borraré en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario. En el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos borraré en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Yo me gustas borraré en el santuario. Real sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, aleluya Nuestro abogado ante el Padre Eterno En el templo hecho por Dios, por Dios Detrás del velo, el lugar más santo Aleluya, aleluya Investigando, limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario Purifica el templo celeste Aleluya, aleluya Y su venida Está preparando A todo aquel que ha sido fiel Mis faltas borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario En el trono aquel De la gracia eterna Estaremos reunidos Estaremos reunidos A ti Mis faltas borraré Mis faltas borraré En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario 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 Mis faltas borraré En el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea así para mí En el santuario 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 Gracias por ver el video Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Se ofreciera a morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz A hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso vivo Por eso vivo Por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Cambió mi muerte en vida Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi Padre Vivo por Jesús Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Soy para Él Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Permaneceré esperando ver Nueva luz que venga de Él El día es hoy, es hoy, es hoy Hasta que vuelvan de Él Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino es de hecho andar El camino es de hecho andar Porque sé que el tiempo cercano está El camino es de hecho andar El camino es de hecho andar Oh Señor, oh Señor, vuelve pronto De un rayo de tu gloria Y allí allí anhelo estar Cuando aparecerá mi rey Mi trompeta Mi trompetas mil con Él Y mi Cristo Y mi Cristo descienda en majestad Por los santos Él vendrá Los que duermen Los que duermen se levantarán Y el aire la 13 Y el aire crecerán Pronto te ruego en oración, vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar, vi un rayo de tu gloria. Y allí anhelo estar, mi mente puesto en un más allá. En un día sin igual. ¡Gracias! 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 Mi corazón se alega en el Señor, proclamaré su belleza. ¡Gracias! 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 Maravillas hizo Dios Nos muestras un gran poder El estrella creyente es mi Jesús Maravillas hizo Dios En mi vida con amor Su poder me resta con Jesús Su nombre alabaré y cantaré Su nombre alabaré y cantaré su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, nos muestra su gran poder, Él es Rey del Rey, Jesús. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su poder me rescató, Jesús. Su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré, su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su nombre alabaré y cantaré, 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 su nombre Te ofrece una paz, te ofrece un amor, y felicidad. Te ofrece una paz, te ofrece un amor, y felicidad. Te ofrece una paz, te ofrece un amor, y felicidad. Con las manos juntas hay poder y amor, que reflejan esperanza al corazón. Es el medio que nos une hacia Dios. La oración es entregarle tu corazón. La oración forma parte de mi vida, como medio de esperanza y perdón. Las palabras son llevadas hacia el Padre, quien las recibe y da paz al corazón. Cuando Cristo estuvo aquí, nos enseñó a orar por nuestro hermano en aflicción. Desde el trono nuestro Padre escuchará, y confiados viviremos. Para el justo no hay temor. La oración forma parte de mi vida, como medio de esperanza y perdón. Las palabras son llevadas hacia el Padre, quien las recibe y da paz al corazón. Dios las recibe y da paz al corazón. Dios las recibe y da paz al corazón. Sabes que el diablo invitas, cuando negroso estás, Dios quitará tus penas, si cantando paz. Venito, venito, todos al baile, marcha, si marcha, nace el Señor. Valor, sin valor, firme, sin tiempo, vamos a vencer al tentador. Adelante, os soltados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, os soltados todos, la victoria es de salvador. Firme, siempre está, el Dios solo fiel, sorprendo un alzal, hoy por la fe. Vamos a vencer, no hay que temer, viva Jesucristo nuestro rey. Adelante, os soltados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, os soltados todos, la victoria es de salvador. Por el rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y venceréis. Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios, recibiréis. Adelante, os soltados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, os soltados todos, están firmes, todos con valor. Por el rey Jesús, huestes de la luz, alzado en la cruz y venceréis. Pelead con tesón en la cruz y venceréis. Pelead con tesón en la oración, galardón de Dios, recibiréis. Adelante, os soltados todos, están firmes, todos con valor. Adelante, os soltados todos, la victoria es de salvador. ¡Gracias! 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 Como siempre las nuestras luchan y su amor nos sostendrá no hay con Jesús otro fiel amico no, 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 no Hay otra lágrima como Cristo No la hay, no la hay Ha prometido el estar conmigo Hasta el fin, hasta el fin Conocimos nuestras luces Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Es que hoy encontré un Salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Jesús secó mis lágrimas y dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y de su paz Quitó la soledad Y de su paz Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz que huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias por ver el video! 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 Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, póngate, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el hedor, sin pensar en el amor del Salvador. Yo vagaba más y más lejos de mi redentor, más ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, póngate, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el tesor, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Jesús me hizo libre por su amor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el hedor, más ahora quiero andar con mi Señor. Libre estoy, libre estoy, quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz. Gloria, gloria, sea nuestro buen pastor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy, libre estoy. Por la fe libre estoy, libre estoy. Mi redentor murió en la cruz, quien le reciba tendrá la luz. Por pecadores todo el pagón, y a sus maldades Jesús perdonó. Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se la volverá con favor. A los más malos se salvará, como prometo.